Y la Fiscalía General de la Nación con sesional en el departamento de Arauca ubicó mesa de justicias en los diferentes puestos de votación. Según el director sesional John Encinales, en Arauca se presentaron aproximadamente unas tres denuncias. Durante el proceso electoral al Congreso de la República en el departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación dispuso un dispositivo de los delegados de la seguridad ciudadana y otras dependencias. Podemos informar que por directriz del señor Fiscal General de la Nación se ha dispuesto todo un dispositivo donde los delegados de seguridad ciudadana, delegados de finanzas criminales, el delegado de crimen organizado ha dispuesto que todos sus funcionarios a nivel nacional vayan a la región. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido un fortalecimiento por parte del señor Fiscal General a las elecciones que están desarrollándose, donde tenemos fiscales, investigadores, asistentes y todo un equipo de trabajo donde están en todos los puestos de votación en los siete municipios del departamento de Arauca. Nosotros actualmente estamos en el puesto de mando unificado. El señor Fiscal General expidió la directiva CD2 de 2022, donde establece los criterios de intolerancia, de concentración y articulación para que cada una de las cuentas delictivas que se puedan cometer durante estas elecciones sean debidamente judicializadas como actos urgentes. Esto a efectos de que le demos mediatez, transparencia a los electores y a los elegidos que estamos en un proceso en el cual hay totalmente salvaguarda de su derecho fundamental a la elección popular. El director seccional de la Fiscalía en Arauca, John Frey Encinales, dijo que en cada puesto de votación fue ubicada una mesa de justicia. Bueno, al respecto, en cada puesto de votación tenemos la mesa de justicia, donde tenemos nuestra Policía Judicial del CTI y de la SIJIN, quienes están dispuestos de forma inmediata a judicializar en ese lugar. En el transcurso del proceso electoral, el día anterior en el departamento de Arauca, se recibieron dos denuncias. Hasta el momento hemos recibido dos denuncias de delitos electorales. Durante el ocurrido de estas elecciones, esperamos y estamos atentos dentro de nuestro equipo de trabajo a recibir cualquier denuncia. Uno de los delitos denunciados fue la corrupción al sufragante durante las elecciones al Congreso de la República. Dentro de esta fase, que ya estamos dentro de los delitos, dentro de la elección, tenemos la corrupción al sufragante, precisamente tenemos también el delito en el cual al sufragante se le engaña para efecto para que vote por otra persona que no es la que él quiere votar. La coacción al sufragante, que quiere decir que cuando se coacciona por cualquier medio para que el sufragante precisamente vote por determinado candidato. Estos son los tres delitos fundamentales que estamos en este momento nosotros en expectativa de que en cualquier momento que se presenten, poderlo judicializar. El jefe del ente acusador dijo que repartir publicidad política acerca de los puestos de votación es un delito. En esto hay que señalar que hay diferentes fases dentro de la actuación electoral. Unos son los actos administrativos que pueden darse por el Consejo Nacional Electoral, donde hechos como en el cual están prohibidos, por ejemplo, repartir publicidad de acuerdo al decreto que estableció por la Presidencia de la República, el 3.18.2022, pues le traerá sanciones administrativas. Pero también le puede traer sanciones penales en caso de que una persona se encuentre coaccionando, o sea, o engañando al sufragante para que vote por determinado candidato. O también le esté ofreciendo cualquier dávida o dinero para que vote por ese candidato. Entonces, todos estos hechos son complejos en el sentido de que debemos hacer una investigación integral en que caso de que esté entregando publicidad, pero igualmente esté él realizando una actuación donde esté manipulando en la voluntad del sufragante. Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación estuvieron muy atentos en los diferentes puestos de votación durante el proceso electoral para recibir cualquier tipo de denuncia. Gracias. Gracias.